¿Qué onda perreis? Acá les traigo unos increíbles mods de Minecraft 1.18.2 y 1.19 que utilizan en la serie de youtubers Tortillaland 2. No se olviden que en la descripción tienen el link directo para poder descargarlos. Alex Mobs agrega más de 80 nuevas criaturas en Minecraft. Muchos de ellos están basados en el mundo real como los elefantes, las águilas o los alces. Pero otros son fantásticos e increíbles como el Mosco Mutante o el Dropbear. Muchos sueltan objetos épicos al morir como pieles o dientes. Security Craft. Épicos elementos de seguridad como cámaras, puertas blindadas o escáneres de retina se suman a tu juego para protegerte de cualquier intruso. También encontrarás las clásicas minas crafteables para sustar y trolear a todos tus amigos. Saeros Minimap. Suma un minimapa en Minecraft donde podrás ver el terreno, los animales y otros enemigos que te rodeen. Lo mejor de todo es que podés marcar los lugares que desees para recordarlos y no perderte en tus aventuras. Weapon Master. Con este mod podrás ver los elementos de tu hotbar colocados en tu personaje. Con una ubicación única para el escudo y estandarte, podés colocar o quitar la visibilidad de todos ellos uno por uno abriendo la ventana de configuración con la letra B. Lo mejor es que es altamente compatible con otros mods de espadas o de herramientas. Sophisticated Backpack. Suma nuevas mochilas súper útiles para tu juego. Cada una se puede actualizar en 5 niveles agregando más espacio para guardar los objetos. Pulsando la tecla B podrás acceder a ella y contar con sus mejoras como el horno para cocinar cosas en ella, la mesa de trabajo para poder craftear objetos o el tanque para guardar líquidos. Suscríbete y deja tu like si querés más mods de Minecraft. Create. Gran variedad de herramientas y bloques para decorar o construir se suman a Minecraft. Los elementos tecnológicos están pensados para grandes posibilidades de decoración y utilidad al jugador a la hora de utilizarlos. Aprender a usar los generadores y transportadores te harán la vida mucho más fácil dentro del juego. Curves. Un cadáver aparecerá en Minecraft justo en la ubicación que hayas muerto. Tendrá tu aspecto de jugador y contendrá todos los artículos de tu inventario al momento de morir. Podrás acceder a ellos haciendo clic derecho en el cadáver y pasarlos a todos juntos cliqueando en el botón de transferencia. No te preocupes por el cuerpo, desaparecerá instantáneamente cuando quites todas tus cosas. Creeper Overhaul. Mejora la generación de los Creepers dentro de Minecraft con una válida nueva de especies y estilos de ellos. Cada uno aparece en su propio bioma. Algunos son hostiles pero otros muy amigables con nosotros. Podrás encontrar estilos como los Swamp Creepers, los Dripstone Creepers o los Badlands Creepers. Arribita te dejo en la tarjeta 10 mods más para Minecraft. Tips. Se encarga de mostrar útiles consejos en las diferentes pantallas del juego. Cada uno de ellos aparecerá durante 5 segundos y luego se irá. Muchos de los tips están en inglés pero con un poco de conocimiento podremos entenderlos a la perfección. Farmer's Delight. Mejora la cocina y agricultura de Minecraft con una enorme cantidad de recetas o comidas para consumir con nuestro personaje. También encontrarás un nuevo sartén que te permitirá cocinar todos los elementos del juego sin gastar materiales. Además encontrarás nuevos bloques decorativos y muchos objetos para mejorar tus aventuras. ¡Gracias!